Bienvenidos amigas y amigas del SQ Play, estamos en el estudio del diario con Mariana Zamora, la modelo catamarqueña que acaba de ser seleccionada para representar a la República Argentina en Venezuela, participó en el concurso Miss Heart, no lo ganaste, pero sí tuviste otro tipo de selección. ¿Cómo estás Mariana? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, recién llegada, ¿no? Sí, recién llegada, súper cansada, pero súper feliz, ya que ahora en septiembre me voy a Venezuela un mes y bueno, es el país de las reinas, así que muy feliz por la oportunidad. ¿Qué nos podés contar de esta selección? Ganaste en el concurso Miss Heart una sección que era Miss Ecology, ¿no? Entonces vas a ir a hablar sobre ecología a Venezuela. Así es totalmente, así que bueno, desde ya tengo que empezar con mi nuevo proyecto, recién llego a Catamarca, así que veré bien qué proyecto presentar, pero bueno, muy feliz y muy contenta y aparte de esto ya tendré que viajar a Buenos Aires porque mi preparación será un mes antes de viajar. Amor, es la experiencia de Catamarca, está cruzando la carrera de abogacía. Además, en su pasamiento le gusta leer y practicar estudios. Estuvimos charlando con vos en Andalgalá cuando fue el día de la minería, ahí te presentaste ante todo el mundo que ibas a participar en Miss Earth y toda la preparación que estuviste en estos meses fue muy intensa. Sí, totalmente, muy intensa y ahora mi preparación va a ser más intensa porque ir a Venezuela va a ser una competencia muy fuerte. Mariana, para viajar a Venezuela, ¿en qué te vas a tener que preparar más fuerte? Bueno, lo que sí, en este certamen salí Miss Pasarela, gané la mejor pasarela. Lo que sí, mucho en inglés, en oratoria, dejar un buen mensaje y lo que sí, en mi estilismo y en la estética, mucho énfasis ahí. ¿Con qué profesionales estuviste trabajando en Buenos Aires en esos últimos meses? ¿Conociste a mucha gente relacionada a la moda? Conocí a muchísima gente, mucha gente me apoyó. María Eugenia Carrasana, que es una diseñadora espectacular, que tiene mucho vestido. Ella estuvo en el Miss Argentina presentando sus diseños. También a Elizabeth, Elizabeth Vestido se llama La Página. Y un diseñador muy importante de Paraguay que se llama Joel Toyo. Él me prestó los dos vestidos de gala y él me va a acompañar. Todo este equipo de gente me acompaña a Venezuela. Durante el concurso la gente podía participar por Instagram, votando, y fuiste una de las más votadas. Sí, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me apoyó, que me votó y que me acompaña en esto. Vos no solo sos modelo, sino que sos yudoka también, desde muy chiquita. Y bueno, has ganado torneos, has viajado por el mundo. ¿Qué nos podés contar de esta duplicidad entre ser modelo y ser yudoka? Bueno, yo estuve ocho años en la selección argentina de yudo, en la cual pude conocer diez países. Estuve un mes en Japón, soy una mujer disciplinada y hoy en día voy a volver a competir. Justo ahora, el 4 de agosto, tengo un torneo que es un torneo nacional que se hace en Carlos Paz. Así que bueno, estoy entre el certamen y haciendo yudo, que es lo que tanto amo. Lo primero que me surge preguntarte, ¿no hay algún tipo de riesgo de que te puedas lastimar, marcar de tu cuerpo, la cara, algo? ¿Está ese riesgo en la disciplina que practicas? Sí, totalmente está ese riesgo, pero bueno, yo lo hago desde que soy niña y es algo que lo quiero hacer y que lo quiero seguir haciendo. Abajo, 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 rápido, lo primero. ¡Bien! ¡Vamos, Daria! ¿A dónde practicas judo? ¿Esta disciplina es tanto para mujeres como para hombres, niños, niñas? Práctico en el Polideportivo Municipal 250. Están todos invitados. Es lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media. Y es muy importante para las mujeres, porque hoy en día toda la mujer necesita saber defenderse, tenga la edad que tenga, tenga la clase social que tenga. Hoy en día las mujeres no salimos seguras a la calle. Por eso quiero hacer una invitación a todas las personas que nuestro dojo, mi dojo, las puertas están abiertas. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por venir del estudio del SQ Play. Te felicitamos por este certamen de belleza que ganaste, que te da la posibilidad de representar a la Argentina y a Catamarca en un lugar tan lejano como Venezuela. Quiero agradecer a toda la gente, principalmente a Jorge Ramírez, que es mi entrenador y mi manager en todo lo que es esto del certamen de belleza. Y bueno, queremos seguir en este mundo y estamos trabajando muy duro, porque yo siento que tengo un compromiso con la Argentina, así que voy a dar lo mejor de mí para ir por esa corona, para que esa corona de Venezuela sea para Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.